¿Te acuerdas? En el mes de los cielos A la canta de Yucatán, de Mérida Hay un sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Y dame cuenta que este amor Que mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Quisiera un día prolongar Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me está muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que el amor encuentra niño Hay un sufro al recordar Y eso es para toda la gente romántica Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú no lo aceptas otra vez Si tú no lo aceptas otra vez Yo no lo digo y cambiaré Pero tú no lo aceptas otra vez Pero tú no lo aceptas otra vez Y yo no lo acepto Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me sonriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que el día no encuentro alivio Hay tu supo alrededor Muchísimas gracias Fue un placer estar con todos ustedes Síganos por el Facebook Por el YouTube Por el Twitter Pueden ponerlo en cruz en vivo Y parecemos en el YouTube En el bajo eléctrico Tocando en vivo Eric Jonathan Cruz El empiano eléctrico Tocando en vivo José Armando Cruz En la batería acústica Tocando en vivo Miguel Ángel Cruz Voz y locución Voz y locución Más caráctico Gracias Pásanlo bien Sean felices Los queremos Y su servidor Rogelio Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Gracias a ti Quiero Como sufro Como sufro Al recordar El día no venía Muchísimas gracias Hasta luego Nos vemos Hasta luego Sean felices Pásenlo bien Música Música Gracias.